uhhhh ¿qué fue de nosotros? mira pa' atrás te quiero acá i feel like monster i look around kill me tu voz tu voz no le exclami enemy no crea lo que hacen de mi mar stacks y g eré vos marry me no le exclami enemy no crea lo que hacen de mi Mal we love and ching ching, and they're gonna marry me Recordar a gente, todos los de ayer Duele amor, duele amor El amanecer, hacerlo otra vez Duele amor, duele amor Yo, ¿quién fue de nosotros? Miro pa' trate, quiero que I feel like monster I look around, kill me, too boy No le creas mi enemy, no creas lo que sea de mi Mal we love and ching ching, and they're gonna marry me No le creas mi enemy, no creas lo que sea de mi Mal we love and ching ching, and they're gonna marry me Recordar a gente, todos los de ayer Duele amor, duele amor El amanecer, hacerlo otra vez Duele amor, duele amor Uh, ¿qué fue de nosotros? Miro pa' trate, quiero que I feel like monster I look around, kill me, too boy Uh, ¿qué fue de nosotros? Miro pa' trate, quiero que I feel like monster I look around, kill me, too boy ¡Suscríbete al canal! No quiero tu love ¿Qué quiero de mi weed? Ahora solo mala porque soy su fantasía Prendemos los glones Con todo mi G La chupa tu shorty, chico, no me culpa a mí En el box, en double cup Chupi, dale, muevelo Ella ya me muevelo No sé qué quiere de mí Mami, me toma otra pinta Mon blessed high boy pink Es que ahora estamos hot Tirada en mi cama Globo, baby, estamos flexi Viendo siempre el nivel Lucir como Tommy Dream Bolín, siempre voy a mil Voy a flashear con una glory Si no, yo me copio el flow No quiero tu love Quiero de mi weed Ahora solo mala porque soy su fantasía Prendemos los glones Con todo mi G La chupa tu shorty, chico, no me culpa a mí No quiero tu love Quiero de mi weed Ahora solo mala porque soy su fantasía Prendemos los glones Con todo mi G La chupa tu shorty, chico, no me culpa a mí No quiero tu love Quiero de mi weed Ahora solo mala porque soy su fantasía Prendemos los glones Con todo mi G La chupa tu shorty, chico, no me culpa a mí En el vaso en double cock Ya pidole, muevelo Ella ya me modeló No sé qué quiere de mí Mami, me toma otra pinta Mon blessed high boy pink Wow, 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 wow La chupa tu shorty, chico, no me culpa a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin tu chain no paramos de brillar Y mi name no para de sonar Tu ho se guarda hasta mi foto Nos vamos pa'l más allá Tengo agua pero igual la mojo Tengo la nota picamos los cocos Curado ya no estamos más rotos Y no queremos pegar Ya no podemos bajar Nigga like 21 Damos modos a bash Superhero like dash Mi cara en el altar Ninguna sofreca no pudo bajar Damos levado light on y monta Ella se quiere venir a montar Ahora lo pico y se viene pa'ca Estamos on fire Mi nigga se está Una de onza y dos pa' fumar Me llamas en cualquier lugar No importa ni el día y la hora Todos quieren la crema de Conal Nos quedamos sin esto Pero ahora multiplicamos por siete Estamos rompiendo todos los banquetes Mi equipo se vuelve cada vez más fuerte Yeah, yeah, yeah I just wanna see your photo Mezclan las cosas y no quiero na' No quiere regla, la veo y la rompo Solo quiero sacarla de acá Getting drunk like I'm a savage 21 in my box Me pide la Billy Dentro de mi city Los colores cambian encima La molly No tiene molly No existe la police La molly Hasta la que la pierna Mi蓮agla Loqué Loqué Toda que la pierna Toda que la pierna Entonces la bien Todo este Esquí Demasiadas battle Me tiene loco ese party Perdido, looking for my girlfriend Se me pasan las hours Baby, looking for my girlfriend Baby, looking for my girlfriend She say I love it Say I don't, I don't I don't, I don't I stay, I'm sorry Say I drunk, I drunk I'm drunk, I'm drunk Quiero money en el bolso Ahora solo quiero drop shop Metí yo en el grow shop Son malos del fondo Believe me We're going up fast like Nicki Fumamos tanto del creepy I feel sleepy Sleepy Dermasiadas battle Me tiene loco ese party Perdido, looking for my girlfriend Se me pasan las hours Baby, looking for my girlfriend Baby, looking for my girlfriend Baby, I'm looking for my girlfriend She say I love it You say I don't, I don't I don't, I don't I don't, I don't I don't I stay, I'm sorry You say I drunk, I drunk, I drunk, I'm drunk Quiero money en el bolso Ahora solo quiero drop shop Metí yo en el grow shop Son malos del fondo Oh 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 Gracias por ver el video.